Bogotá es una ciudad cosmopolita, en donde fácilmente se pueden apreciar sectores industriales, residenciales, comerciales y pulmones verdes. Su constante crecimiento poblacional y económico la han convertido tanto en una de las urbes más importantes de Latinoamérica, como el espacio ideal para crear familia y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el aumento de industrias y del parque automotor han generado serias consecuencias en la calidad del aire. El polvo, hollín y humo, material técnicamente conocido como material particulado menor o igual a 10 micras o PM10, afecta la salud de los habitantes, principalmente en las zonas industriales de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. Por esta razón, la Administración Distrital las declaró como áreas fuente de contaminación alta clase 1, con el fin de evitar que el panorama pase de gris a negro y disminuir las enfermedades respiratorias en niños y ancianos. Como solución, en 2008, la Secretaría Distrital de Ambiente lanzó las zonas piloto de recuperación ambiental SOPRA, un programa que busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las áreas fuente de contaminación del Distrito Capital. Puente Aranda fue escogida como la primera localidad de las zonas piloto, debido a sus altos índices de contaminación del aire. En 2009, el turno fue para Fontibón y en 2010 para Kennedy. Predio a predio, ingenieros de la Secretaría de Ambiente realizaron un censo industrial en estas tres localidades, identificando los sectores productivos, el tamaño de las empresas y los factores de deterioro ambiental causados por la actividad productiva tales como emisiones atmosféricas, vertimientos industriales, residuos peligrosos, aceites usados, publicidad exterior visual y la utilización de productos forestales. A su vez, la Secretaría de Ambiente identificó la problemática ambiental alrededor de las empresas y convocó a las entidades distritales competentes a articular, priorizar e implementar acciones para la recuperación de la malla vial, deteriorada por el flujo de transporte con exceso de carga. La invasión del espacio público por comerciantes e industriales que lo usan como zonas de cargue y descargue, o almacenamiento temporal de materias primas o productos terminados, así como los vehículos de carga y transporte público del sector que los usan como parqueadero. La presencia de escombros y residuos sólidos descargados por los habitantes de la zona en el espacio público, la falta de arborización y el deterioro de la jardinería urbana existente en el sector. El resultado del censo dejó la generación de residuos peligrosos en los procesos productivos como el componente de mayor afectación ambiental, por su inadecuado manejo y disposición en el relleno sanitario de Doña Juana. Doña Juana no está diseñado para recibir estos residuos, ya que reducen su vida útil y aumentan la contaminación de las aguas y del suelo con los metales pesados y sustancias tóxicas contenidas en ellos. Las emisiones atmosféricas fueron evidentes. La Secretaría de Ambiente encontró empresas operando calderas y hornos con combustibles sólidos, crudos pesados y aceites usados que no contaban con sistemas de control. Las nubes de polvo, hollín y humo evidenciaron los altos índices de material particulado emitidos a la atmósfera por este sector. Para mitigar estas problemáticas, la Secretaría de Ambiente trabajó de la mano con los industriales del sector. El programa Zonas Piloto de Recuperación Ambiental estableció canales de comunicación efectivos con ellos a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. Se realizaron capacitaciones y convocatorias generales con el fin de comunicarle las actividades que debían programar y ejecutar para corregir sus crímenes ambientales. Somos una empresa pequeña que con mucho esfuerzo hemos logrado cumplir con todas las exigencias que la ley ambiental nos ha solicitado, pero nos desmotiva ver a empresas más grandes que lo siguen haciendo, siguen contaminando, afectando nuestra salud. Durante estos años del programa, se hicieron visitas de seguimiento a las industrias identificadas para verificar el grado de avance. Además, se aclararon las dudas frente a las actividades faltantes, alternativas de producción más limpia y la aplicación de la norma para cada empresa en particular. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Wilson Chaparro, de la Telemedia Estreta. Luis, muchas gracias. La idea es que de pronto ahorita miremos aquí en el papel un poco de las actividades que usted tenía que haber realizado. A ver, le cuento. Lo que pasa es que nosotros en este momento decidimos trastearnos para otro local. Entonces, pues por eso no hemos hecho ningún arreglo de los que ustedes nos dieron que teníamos que hacer. Sí, pero ahorita que alcancé a darme cuenta, ¿ustedes todavía están funcionando? Pues sí, pero igual como nosotros nos vamos de aquí, o sea, sea mañana o sea pasado mañana, pero igual nos vamos a trastear. Pero por eso, por eso le hiciste. Pues finalmente, sancioneme. Yo ya estoy cansado. Deja a 50 personas sin trabajo. Haga lo que se le dé la gana. En las visitas de los ingenieros del programa Sopra se vieron las dos caras de la moneda. Industriales molestos que aseguraban que era una exigencia sin sentido que perjudicaría su negocio. Y empresarios receptivos que encontraron una opción para mejorar su negocio y obtener algunos beneficios. Muestra de ello son los industriales que a pesar de sus planes de traslado le cumplieron a la ciudad. Como muchas cosas pasan en esta sociedad y en la vida, hasta que no generamos un plan ambiental, un plan de gestión ambiental, el cual fue guiado por la Secretaría y fue una exigencia de la Secretaría, pues no cumplimos realmente con todo lo que debíamos hacer. Tuvimos muchas reservas, mucho temor en la primera visita que tuvimos de la Secretaría del Medio Ambiente por la incertidumbre de saber qué era lo que estaba pasando o podría pasar en el futuro inmediato de la empresa. Una vez que entramos en el plan, pues nos encontramos muy complacidos porque nos indicaron, nos guiaron, nos formaron en toda la parte de reglamentación y en identificar las deficiencias contaminantes que tenía la empresa. Los empresarios vinculados a Sopra se encontraron con un proceso concertado de soluciones, en el que protegieron su empresa de una posible sanción. Además vieron ahorros en sus costos de producción y mejoramiento en el entorno de sus empresas. Habiendo participado en el plan de las empresas piloto en la parte de contaminación ambiental, nos encontramos muy complacidos de la labor que pudimos hacer en compañía de la Secretaría. Antes de la visita, nosotros teníamos unos desperdicios de agua bastante importantes. Hicimos una planta de tratamiento de aguas residuales, donde podemos entregar ya al drenaje aguas en condición mínima, no contaminantes. Nos ayuda a hacer una mejor planeación en el lugar nuevo, en cuanto a todo lo que fue el diseño del área de almacenamiento de materias primas, esto nos permitió adecuar todo nuestro sistema de producción, nuestro sistema de compras y todos los procesos y procedimientos que hacemos aquí en la empresa para adecuar cada una de las funciones y las áreas de la empresa a lo que es la protección del medio ambiente. Nosotros logramos una disminución importante en el consumo de sustancias químicas peligrosas, como el alcohol industrial utilizado en nuestro proceso de impresión para diluir y secar nuestras tintas. Esto nos implicó una disminución en los riesgos de propios de manipulación de los vapores que se nos concentraban en nuestro sitio de trabajo. Resultados en arborización Gracias a las exigencias que nos hizo la Secretaría del Medio Ambiente, logramos detectar varios factores de riesgos muy serios para la empresa, como es el caso del almacenamiento de recipientes con solventes que los estábamos ubicando cerca de esta máquina que genera chispa en el momento de su uso. Gracias a toda esta labor que se hizo hoy en día la empresa mejoró muchísimo en el tema de orden, logramos erradicar todos esos factores de riesgo y hoy puedo concluir que tanto nuestro capital de trabajo como las personas que trabajamos en esta empresa estamos más seguras. Con el trabajo del medio ambiente nos ha servido para reorganizar la empresa, trabajamos en un ambiente más cómodo y ordenado. ¿Qué beneficios le trajo Sopran a Dines? Disminuemos los costos de producción, ¿cómo? Con el ánimo de generar menos residuos peligrosos, marcamos las pinturas, marcamos el tíner, empezamos a hacer un seguimiento minucioso a la producción generando menos desperdicios, mayor optimización del material y de los recursos, menos costos de producción y generamos menos residuos hoy en día. Resultados en recuperación de zonas verdes Somos conscientes de que todo el manejo que venimos haciendo con el programa Sopran nos ha dado una mejor comunicación con la Secretaría, la hemos encontrado más ágil, más eficiente, lo que nos ha ayudado a obtener unos buenos resultados en función de los objetivos en común que tiene Argos y la Secretaría. Adicionalmente invitamos a los empresarios a que participen en este tipo de iniciativas que son beneficiosas para sus empresas. Yo aprendí en INCOLES a recoger los residuos peligrosos y a utilizar los elementos de protección personal y entendí que si no cuidamos el medio ambiente no nos cuidamos nosotros mismos. Una de las estrategias que diseñamos muy al comienzo de esta administración fue las de las llamadas zonas pilotos de recuperación ambiental. Esa estrategia hace parte de una integralidad de acciones que hemos venido desarrollando a lo largo de este gobierno. El tema de la descontaminación de aire a propósito, por ejemplo, de bajar el contenido de azufre del diésel, el tema del arbolado, el tema del arreglo de vías y estas zonas pilotos de recuperación ambiental se constituyeron en un punto fundamental para el logro de estos propósitos. Pero además de esto, las zonas pilotos de recuperación ambiental o SOPRA, como le hemos denominado en siglas, busca generar toda una cultura en torno del empresariado con el propósito de que se acojan a los parámetros ambientales que dicta la Secretaría de Ambiente, que nosotros como gobierno podamos estar cerca de ellos dando el asesoramiento, el acompañamiento necesario y entre todos contribuyamos dentro de ese marco de responsabilidad social que necesitamos bajar todo ese contenido de PM10, por ejemplo, en el aire de la ciudad y con ello lograr mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Por eso, en esta entrega, en estos resultados que hacemos de la SOPRA en Bogotá, tenemos la inmensa satisfacción de poder cuantificar, de poder mostrar todo lo que ha sido no solo el resultado de estas acciones, sino ver aquí al empresariado reunido junto con el gobierno del distrito, aunando esfuerzos y presentando entre los dos esos resultados para bien de la ciudadanía, que es lo que finalmente nos interesa a unos y a otros. La Secretaría Distrital de Ambiente rediseñó su esquema de operación a través del programa Zonas Piloto de Recuperación Ambiental y ahora invita al resto de industriales de la capital para que se vinculen y recuperen la calidad del ambiente al que tenemos derecho en la Bogotá positiva. Gracias. Gracias. Gracias.